Una vez más, plebes, desde el Rancho para el Mundo, mis amigos de la séptima banda Los perdidos de Sinaloa, compadritos, se vienen rolonas ¡Segurito, segurito! ¿Vamos a Lucita, compadre? Salucita, Salucita, de la buena, viejo Ahí se vino Chipi, Chipi ¿Va a ustedes a ver? Parece que va a llover El cielo se está volando ¡Vámonos! Sobre aviso, no hay engaño Y tú ya estabas avisada Ahora que no me sorprenda Que de ti no quiera nada Se dio vuelta la moneda Te salieron mal las cuentas Y ahora van a sacar por todas esas tierras Siempre fui real contigo Las puertas venías abiertas Me entregaba al cien a ti Porque te amaba la buena Pero tú sacaste el cobre Y te deslumbró el dinero Por un par de papelitos Te ganaste mil desprecios Y no te quiero ver ya más Me tienes hasta la madre Con ese rollo que traes Ahorita quiero pistear Que se traigan un don Julio Del 70 pa' brindar Porque vienen otras más Y no pongas esa cara Que no me voy a doblar Sí, me voy a divertir Ya le llame a unas amigas Y a los tenedas de venir Yo también soy bien cabrón La cadena se soltó Y es cuestión del primer show Pa' que se prende ese viejón Y ese batillo que traes Mucha lana dice que hay Pero yo sé que le faltan Los que me cuelgan de mal Segurito, segurito Y puros perdidos De Sinaloa, viejo Y la séptima banda, viejo ¡Séptima! No, no te quiero ver Y ya más Me tienes hasta la madre Con ese rollo que traes Ahora sí quiero pistear Que me traigan un don Julio Del 70 pa' brindar Porque vienen otras más Y no pongas esa cara Que no me voy a doblar Sí, me voy a divertir Ya le llame a unas amigas Y no tardan en venir Yo también soy bien cabrón La cadena se soltó Y es cuestión del primer show Pa' que se prende este viejón Y ese batillo que traes Mucha lana dice que hay Pero yo sé que le faltan Los que me cuelgan de mal Deja de... ¡Ay, ay! ¡Saludcita! ¡Se viene el agua, hombre! ¡Que se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! Gracias.